Música Vicio, eres una viciosa, me pegas con tu rosa, lo haces a todas horas, vicio, que tienes mucho vicio, me pides a tu palo, yo solo tengo un piano. Cuando te veo venir hacia aquí, yo solo quiero ir muy lejos, no eres el tipo de persona que yo necesito a mi alrededor, porque eres vicio, eres una viciosa. Me pegas con tu rosa, lo haces a todas horas, chaca chaca vicio, que solo quieres vicio, me pides a divertir amor, tan interesante. Cuando te veo venir hacia aquí, yo solo quiero ir muy lejos, eres el tipo de persona que yo necesito a mi alrededor, es el solo Paco. Vicio, eres una viciosa, me pegas con tu cosa. Lo haces a cada hora, chaca chaca vicio, que solo quieres vicio, me pides a divertir amor, tan interesante. Cuando te veo venir hacia aquí, yo solo quiero ir muy lejos. No eres el tipo de persona que yo necesito a mi alrededor. No eres el tipo de persona que yo necesito a mi alrededor. No eres el tipo de persona que yo necesito a mi alrededor. No eres el tipo de persona que yo necesito a mi alrededor. No eres el tipo de persona que yo necesito a mi alrededor. No eres el tipo de persona que yo necesito a mi alrededor. No eres el tipo de persona que yo necesito a mi alrededor. Gracias.